Sí, buenos días. La verdad que es una carta de intención en donde participan todas las instituciones, desde el Ministerio del Agro, INTA, SENASA, Secretaría de Agricultura Familiar, las instituciones, los seis municipios que están conformando lo que es la Cuenca Sur, que es una cuenca que va tomando cada vez mayor fuerza en lo que es la parte organizativa, donde los intendentes también brindan su apoyo, y sobre todo los productores que son los que más están llevando adelante, con mucho entusiasmo, esta actividad que va tomando día a día una realidad en lo que es productivamente una actividad como alternativa en lo que es la diversidad de producción en la provincia. Si bien la Cuenca Sur de estos municipios que hablamos es la que concentra un poco más de la mitad del stock de ovinos y caprinos, más allá de que está distribuido por toda la provincia, esta cuenca ya se está hace dos años conformando, consolidando y sobre todo organizando. Entonces un poco hoy la reunión y lo que es sobre todo dejar plasmado una carta de intención es poder dar un paso muy importante en la parte organizativa, en donde los productores junto a las instituciones que acompañamos desde la provincia es poder brindar no sólo lo que venimos haciendo a la fecha, que es asesoramiento técnico, acompañar al productor también con lo que la provincia ofrece, que son créditos, y también desde el Ministerio del Agro, nosotros junto a nuestro subsecretario, el doctor Berger, desde la subsecretaría, trabajar en el día a día brindando todo el apoyo a cada uno de los productores. Entonces en esta oportunidad, esta firma de carta de intención va a permitir que esta interrelación institucional y productores con los intendentes del sur de la provincia, se pueda consolidar una mesa de gestión, un trabajo en conjunto que naturalmente fortalece a esta actividad para el futuro. ¿Cuántos productores están en estos momentos en la cuenca? Bueno, en la totalidad de la provincia tenemos cerca de 700 productores registrados, de los que en el sur de la provincia hay alrededor de 330 familias dedicadas a la actividad con más del 50%, cerca del 62% del stock de la cantidad de animales, digamos, ovinos y caprino también. ¿Hoy es una actividad rentable? ¿Cómo lo evalúan? Hoy por hoy es una actividad que nosotros la consideramos que venía dándose para el autoconsumo, o sea, la mayor de los pequeños productores lo hacían como una actividad para el autoconsumo. Hoy, sin embargo, ha tomado un giro comercial importante en lo que es la actividad, poder comercializar estos corderos que con 4 meses, con un kilaje limpio, digamos, entre 7 y 8 kilos, le permita a un productor venderlo a 200 pesos el kilo limpio, es un ingreso importante y que hoy todo lo que se produce se consume, la demanda es insatisfecha, o sea que vamos por más en el sentido de no solo la producción, sino el aumento de stock de los vientres, que le va a permitir al productor retener los vientres de su majada en un porcentaje, conforme a la actividad que cada uno va desarrollando, y poder producir mayor corderos en una escala a futuro, digamos, ir reteniendo vientre, ir generando mayor producción de corderos y comercializar los corderos livianos, pero también con un programa futuro de corderos pesados. Esto permite que el productor tenga un ingreso, además de lo que está haciendo hoy, y ir dedicándose gradualmente, dado a que este trabajo que venimos fortaleciendo desde las instituciones, sobre todo también nosotros del agro, con otras instituciones como Senasa, el INTA, Agricultura Familiar, los intendentes y los productores, es poder lograr fortalecer cada uno de los eslabones de la cadena productiva, no solo la producción primaria en el campo, en la chacra de cada productor, sino integrar y fortalecer la comercialización, la faena también en un frigorífico que se está poniendo a punto en la localidad de San José, que justamente va a permitir a que la zona sur pueda tener un punto de faena controlada, garantizando la inocuidad de lo que es la carne, sobre todo que es lo que se pueda expender y vender. Hoy por hoy la comercialización es a campo y prácticamente se comercializa la mayoría de los corderos en las fiestas de lo que es la fiesta del Cordero Serrano Misionero, los chivos en lo que es la fiesta local en Cerro Corá. Entonces hoy los productores pueden vender el excedente que no consumen, más lo que hoy comienzan a producir en una escala mayor, organizada por supuesto, no solo la producción primaria como decíamos hoy, sino todo lo que es la parte sanitaria, con un control de parásitos, un control de lo que son las enfermedades infecciosas como la bucelosis, la tuberculosis, con una participación muy activa por parte de las instituciones. Bueno, y en eso el agro, desde la subsecretaría de producción animal, tiene toda la voluntad, la intención y la participación de esta mesa en donde pone todo lo que está al alcance desde la subsecretaría de producción animal a través del Ministerio del Agro para poder fortalecer como una institución, sobre todo al pequeño productor que es el que más necesita. ¿Se ha mejorado la genética? Porque tenemos entendido que se ha importado animales de otras provincias. Sí, básicamente la actividad que más nos convoca es la actividad de producción de carne y también en aquellas razas doble propósito o carnicera en donde se puede esquilar también hay una producción a través de unas damas, digamos, señoras, que se dedican a lo que es la producción, el lavado de las lanas y sobre todo lo que es hacer una artesanía con estos productos. Entonces se ha incorporado genética de buena calidad, sobre todo, razas que van a mejorar la producción en lo que es la conformación del biotipo genético de las majadas actuales que son cruzas criollas en el sur, sobre todo, la Hampshire Down. Y bueno, se va incorporando otras razas puras que va a permitir absorber lo actual y generar un biotipo superador en lo que es la calidad de la carne para poder no solo trabajar en la producción en cuanto a lo que es producir animales sino de buena genética y eso hoy ya lo estamos llevando adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!